Ahí están los Panzer, ahí está la hinchada fiel del decano. Y acá está la paracicada colombiana para Buclaude Borghi. Bueno, va Viana, como dijo Mauricio Viana, jugador experimentado. Una línea entre López, Luna y Cerezo. Matías Fernández se va a mover por el lado derecho, tratando de cubrir todo el lateral, junto a Soto, que va por el otro lado, por la banda izquierda. Cuadra y García van a ser la fuerza en el mediocampo. Medel, que vamos a ver qué posición ocupa, especialmente cuando el equipo está atacando. Y con Gutiérrez y Biotti en delanteada. En el barrio Lasco y Mencina, Groseto, Parma y el Breccia de Italia. Acá está la formación del forastero, acá está la formación de Santa Fevici. Reiteramos al público presente. Va Castellano, Arboleda, López y Tecillo en el centro. Con Valencia, Juan por el lado izquierdo. Salazar, que está ingresando por bastante joven. Gordillo, Ferlaza y Pajoy por el lado izquierdo. Con Plata y Moreno en ataque. La última línea, Plata. La cancha pareció seguir de largo. ¡Gol! 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 Con esta virtud de parar, mirar y la gente que llega atrás siempre es peligrosa. Y en este caso, bueno, no estaba haciendo un gran partido, pero creo que es la primera vez que llega el arco. Pero los contragolpes están haciendo muchísimo daño, no solamente en este partido, sino a nivel sudamericano donde se está apostando por esa fuerza. Moreno que anota su gol número 50 con la camiseta de Independiente. ¡Gol! 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 ¡Sí! Del decano 41 con 30 del primer tiempo. El centro de Medel, Clodo Gutiérrez, Clodo Falta, un rebote. Y el porfiado, el tosudo Cerezo, quiere meterle un tanque de oxígeno a Córdoba. 41 con 30. Ahora Santa Fe, ganado, Saulo Wander, anotó Cerezo para el equipo de Mito Córdoba. El hormonal que logra desviar la cuenta en el primer palo, bastante alejado. Y acá el arqueo se equivoca muchísimo.